Los expertos de momento, Bea, lo tienen claro a partir de los 12, ¿no? Sí, a medida, Miguel, de que va avanzando esa vacunación, avanza ese debate. Y, ojo, recordamos que el colegio está a la vuelta de la esquina, queda poco más de un mes. Pero, ¿cuáles son los motivos para vacunar a los más jóvenes, según los expertos? Bueno, el principal, bueno, proteger al propio niño de esa enfermedad, eso está claro. Otro motivo, conseguir esa inmunidad total o casi total de grupo con esas vacunaciones. Una cuestión que está preocupando mucho a los padres, bueno, esos efectos secundarios. Los expertos destacan que las vacunas son seguras y que es más probable tener un efecto secundario grave por contagio de COVID que por la propia vacuna. De hecho, los médicos alertan del riesgo de sufrir COVID persistente entre los jóvenes con séculas graves durante mucho tiempo después de haberse contagiado. ¿Qué comunidades autónomas ya están vacunando a eso, a los más jóvenes? Bueno, Murcia, País Vasco y Baleares han sido las primeras en empezar con los niños de 12 a 15 años. Las vacunas, Canarias y Aragón se han sumado. Cataluña empieza hoy y se estima que Madrid, junto al resto de comunidades autónomas, pues lo hagan a lo largo de este mes de agosto. Gracias, Bea, doctora. Vuelvo con usted. ¿Qué efectos cardíacos se han notado con la influencia o con el azote que ha tenido la COVID-19? Porque hemos visto que también afecta a este sistema, ¿no?, al cardíaco. Mira, la COVID, yo creo que esto ya hemos intentado todos los profesionales que nos preguntáis que la audiencia lo conozca. La COVID es una enfermedad, ataca prácticamente todos los órganos. Es una enfermedad vascular, aunque su principal repercusión sea la insuficiencia respiratoria por afectación pulmonar. Pero, fíjate, el corazón está demostrado con imágenes que casi en el 80% de los casos, cuando se tiene una COVID, se afecta. Y en el 60% de los casos se afecta con una inflamación, que puede ser del pericardio o del miocardio, de lo que estamos hablando. Fíjate si es importante. Otras de las secuelas, que son poco importantes en los jóvenes, afortunadamente, pero que pueden ocurrir, son las microtrombosis, los infartos, la insuficiencia cardíaca y las arritmias graves. Eso, todo eso lo produce la COVID. Y por eso es tan importante que todos los sectores de edad se vacunen, porque además de evitar todas las secuelas que te puede dar una enfermedad, la afectación cardíaca es muy importante. Además, en los jóvenes de 12 a 19 años, la incidencia de COVID persistente, más allá de cuatro semanas, que puede interferir en su escolarización, en sus estudios, en su deporte, en todo, es menor que en los adultos, pero es importante. Así que, por seguridad, por seguridad, los pacientes, o sea, perdón, la ciudadanía entre 12 y 19 años se debe vacunar. Sin olvidar que el riesgo está relacionado con la edad. Y todavía tenemos a ciudadanos de más de 20 años peregrinando por su segunda dosis.